¡Buenas noches, Teatro Esperanza! ¡Iris! Ya estoy llorando, ya apenas va empezando el show. ¿Puedes subir un poquito la luz para que vea la gente? Un poquito, por favor. ¡Papá! ¡Sí, son más de los que pensaban! ¡Muy gracias, papá! Es un gran momento para estar viva, a pesar de todo es un gran momento. De entrada guau la ciudad en la que estamos. La Ciudad de México está a tope, como nunca. El Nuevo Berlín, le llamo. Pero el Nuevo Berlín, pues mira, no hemos matado tantos judíos. Pero es que está llegando mucha gente, se está gentrificando muchísimo la Ciudad de México. Y de verdad, uno va por la Condesa, eso ya parece la ONU Hipster. Y es una ciudad en la que se siente el movimiento feminista fuerte. Tuvimos la marcha este mes. Una vez más. ¡Eso! ¡Claro que sí! Da miedo, da miedo. Luego, mis papás se preguntan, ¿no? O sea, mi papá dice, Alexis, por favor, ten cuidado. No vayas a la marcha. Porque van a aventar ácido. Perfecto. Eso no es una marcha, eso es un race, papá. Nosotras sangramos cinco días al mes. Y seguimos haciendo nuestras tablas de Excel como si nada. Si nada está una en la oficina dándole a la tabla, dándole duro. Columna uno, renglón dos. Sonando de Excel. Lo extraña, ¿eh? Te ves de control. Sepas. Estás nadándole a la tabla mientras que en tu útero está sonando metal noruego. La escena del resplandor de los elevadores. Que está pasando en los calzones. Y como, bueno, pues las tablas no se hacen solas, ¿verdad? Vamos a darle. Yo en este momento ahí estoy desangrándome para ustedes y contando chistes. Tuve que correr al baño. Ya me andaba desbordando de mi copa, ¿no? Tuve que salir así, limpiarse en el baño y regresar. Porque este es el show que ustedes se merecen, ¿no? Y que no esté sangrando en el escenario. A la suerte en el teatro eso. Se inventó algo muy empoderado, muy empoderado para la menstruación, que es llamado la copa menstrual. ¡Eso! Ay, mis ecológicas, ella, salvando el planeta, un sangrado a la vez. La copa menstrual, para quien no sepa, no es como la copa mundial. No es un concurso a ver quién sangra mejor. Es literalmente un receptáculo de silicón, que una se atora en su cucho un slice, en una especie de secto tapón, y entonces se va llenando de toda la tranquilidad de tu cuerpo de no haberte embarazado. Es como una chamollada de paz. Ay, qué paz esa chamollada. Ni en la Michoacán a la semana. Ni en Michoacán son tan sangrientas. Buenísima la copita menstrual. Buenísima, pues solo ayuda al planeta. También tiene distintos tamaños, dependiendo de tu edad. Si tienes entre 15 y 20 años, es como una copita así. De 20 a 30 es un poquito más grande. Ya después de los 30 se llama cazuela menstrual. Ya la usaron una para hacer el pipián rojo de su abuela. Como en estos dos días. Y muy buena la copa, muy buena. Porque al pronto, sabes, estás a tus días, ya le entiendí con la fiesta, y pues ahí vas. Estás como incómoda, y como que no sabes qué hacer, de qué hablar. Pues mamá se agarra así. Entonces tuve que salir y tocarle y decirle, Papá, dame dinero para mis drogas. Y me lo dio. Excelente servicio. Excelente servicio de papá. Si no eres un enemigo, fuiste a él. Exacto. Pero el último, el último viaje que tuve la fortuna de hacer, fue un viaje que me hice a Chile. Me fui dos meses a Chile, a filmar una película. Eso no tiene chistes, solo quería presumir. Va a ser una película a Chile, increíble. Me encantó cruzar Chile. Un lugar muy distinto. Muy distinto. Uno dice, ay, Latinoamérica, ¿sí? Esa gente no, no es latinoamericana. Fue gente ni siquiera un español. El chileno, ¿veon? Puveon, a una cosa, ¿veon? Como la raspo. De tinta caleta, puveon. La hormona en la que habla el chileno, ¿veon? Y como que te duele la guata, puh. La madre de ella, ¿veon? Cachai. Eso no es español, eso es algo que hablan los elfos para provocar a otros gnomos a ir a Narnia. Eso no es español. Es muy divertido ver cómo cambian las palabras. Por ejemplo, allá al porro le dicen pito. Yo les dije a mis amigos chilenos, si van a México, por favor, no vayan por la calle diciendo, oigan, ¿quién tiene pito? Ponenle un pito, vean un pito grande, gordo, que me ha caído en mareado. Porque lo van a encontrar. Y les va a gustar. Claro que les va a gustar. Chile es un país muy especial también. Misma situación. La cuestión sociopolítica es muy específica, que de hecho es bastante lindo a los chilenos. Como que yo llegué y dije, ay, mira, son inamables. Ya casi ni se nota la dictadura. Pero igual, misma situación. Me dijeron Alexis, no vayas al centro en viernes. En viernes, en el centro, hay marcha. Eres una mezcla de Lady Diana y la chumpitos. Esto nos unió, pero también nos separó. Me agarraba la mano y yo al pie y como si fuéramos pareja. Como si fuéramos acróbatas. Y perseguimos un arco iris, ¿te acuerdas? Perseguimos un arco iris sin saber que si te acercas al arco iris, se va. Estamos muy pachecos. Íbamos hasta el pito, el león. Íbamos así y yo como que, ¿qué vamos a ver un león? Y el león. Y el león es el estado, ¿verdad? Íbamos ahí. Y en eso vimos un arco iris y dijimos, wow, el arco iris, qué padre. Yo soy gay. Te gustan los ácidos. Vamos. Ya íbamos en el carro así a buscar el arco iris. Y ya llegando el arco iris, ya íbamos llegando, ya estaba listo. Así como, ah, por fin voy a poder coger. Y llegamos ahí. Y desapareció el arco iris, pero vimos otro. No, 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 no. No, 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 no. Total, ya llegamos al desierto, yo ya álgida de la experiencia mística. Me bajo de la camión, te le digo, órale, chamán, sáquese el peyote. Vamos a darle, quiero ver a Dios, yúbole. Me dice, na, 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 na. Al peyote hay que irlo a buscar. Le digo, es usted el peor dealer de la historia. Hay que irlo a buscar. Un momento, ¿lo dije o lo pensé? ¿Me estoy cagando o ya me cagué? Oye, ¿puedes ver si ya me cagué? Y voltearle al lado con los ojos negros, negros, como Wes Borland de Limp Bizkit. Ese chiste sí es para diez personas nada más. O sea, dice, dicen al viaje si no me entienden, ni dirán, ay, qué intelectual. Para mi generación en TV. Bueno, voltea con los ojos como la Billie Eilish, así que... Ay, no, tú no me hables. Chamán, me estoy cagando. Voltea al chamán, me da una pala, y me dice, hay que regresar a la Tierra. Lo que de la Tierra... Yo toda alterada de mis sentidos, no entendía nada. Y digo, ¿qué quiere, señor? ¿Qué quiere? ¿Quiere que me cague en la pala y lo aviente como una catapulta? ¿Eso es lo que me está pidiendo? ¿Quiere que me cague aquí y lo aplane como un hot cake? ¿Eso es lo que usted me está pidiendo, señor chamán? Me dice, no, que vaya ahí hago un hoyo y cague en el hoyo. Y yo, ay, perdón, ajo o metrote. Bueno, los viajes exteriores es como conectar con muchas posibilidades. Me encanta la multidimensionalidad y creo que se está en todas partes, tanto afuera como adentro. Y hemos experimentado algunos viajes juntas increíbles. He sido mi tema favorito desde que nací. Me quiero ver, me quiero ver, me quiero ver. Si me veo, existo. Si me ven, existo. No hay nada que disfrute más que hablar de mí misma. He hecho una carrera de ello. Ustedes pagaron por venir a escucharme hablar de mí. Gracias. Gracias por venir a verme hablar de mí misma. Existe. Podría decirse que soy terriblemente narcisista, ensimismada y ególatra. Y sí. Pero hay algo más profundo. Es un cuestionamiento por la vida misma. ¿Qué es todo esto de existir? Nacer y sentir tantas cosas y luego desaparecer. Me conmueve. Me parece inexplicable, inabarcable. Todo lo que hago es para intentar darle un sentido a este misterio. Tal vez nada de esto importe. Tal vez nada de esto importe. Tal vez nada de esto importe.